En este vídeo seguimos con el estudio de propiedades de las funciones pares y en concreto lo que vamos a demostrar es que si f es una función par entonces g compuesto con f también es una función par. Bien, pero antes de demostrarlo vamos a recordar que empezamos importando la librería de los números reales declaramos que f y g van a ser variables para las funciones de r en r y la definición de función par, una función f de r en r es par lo que significa es que para cualquier elemento f de menos x es igual que f de x. Bien, pues vamos a demostrar que si f es par entonces g compuesto con f también es par y como siempre pues vamos a hacer distintas demostraciones. La primera va a ser una demostración aplicativa empezamos como lo que tengo que demostrar es una implicación voy a introducir la hipótesis pero además de demostrar que f es par esto es una fórmula que lleva un cuantificado universal implícito no hace falta desarrollarlo entonces voy a introducir también un x y lo que habrá que demostrar es que g compuesto con f de menos x es igual que g compuesto con f de x vamos a ver, aplico efectivamente ha puesto la hipótesis de que f es par ha introducido un número cualquiera cualquiera x y esto es lo que tengo que demostrar bien, aquí tengo la composición pues puedo decir que aplique la definición de composición de funciones que es esto función com es la composición de funciones bueno pues si le digo que lo aplique pues en lugar de g compuesto con f pues voy a poner g de f bien y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar reescribir con h bueno con la hipótesis de que f es par como f es par en lugar de f de menos x pondrá f de x con lo que los dos quedan iguales y ya tenemos la primera demostración vamos a hacer modificaciones en el segundo paso aquí he puesto el nombre también podría haberlo odiado y poner simplemente aquí lo tengo la composición de si simplemente simplifica simplifica y lo único que llegaría es hasta ahí bueno y otra demostración bueno y que pasaría esto ya es una pregunta que me hago también se podría decir simplifica con h f si le digo simplifica con h f no no termina pues tiene que hacer primero la simplificación y después reescribir bien pues lo dejo como está así es como está bueno esta demostración bien aquí he ocultado la cosa pero la podríamos hacer más detallada vamos a buscar demostraciones digamos más legible en lugar de poner simplemente las tácticas que estoy utilizando bien se introduce esto es lo esta igualdad es lo que tenemos que demostrar y lo voy a hacer con un cálculo con una cadena de igualdades voy a empezar por la parte izquierda g compuesto con f de menos x y entonces g compuesto con f es lo mismo que g de f por la propiedad por reflexividad en fin ahora tengo que ponerle el nombre y ahora f de menos x e f de x reescribiendo con el hecho de que f es par y g de f es lo mismo que g compuesto con f por otra vez por reflexividad veis que aquí están todos los pasos es más como el último lo puede dar de manera implícita en realidad la demostración también podría hacerse de esta forma la diferencia con la anterior bueno pues que el último paso es simplemente g de f bien pues nada eso es todo todo del vídeo de hoy y con eso terminamos la presentación y con eso Gracias.